Era junio del 2003 y Sprint estaba en plena reestructuración. Se integraban los departamentos de servicio por cable en alámbricos. Era necesario algo más que simple optimismo para acabar con los grupos cerrados que habían creado en la empresa con el paso de los años. Pero entonces... Coray, tenemos noticias. Obtendrás un nuevo ascenso. Sé que es el quinto en menos de cuatro años, pero te necesitamos para ocupar el cargo de directora del servicio de atención al cliente y venta de productos de gama superior en los mercados intermedios y emergentes. ¿Está al tanto que se necesitará configurar sistemas y reorganizar los departamentos de marketing y detención al cliente? Para este gran cambio, se necesitará reciclar a los trabajadores. Lo estoy. Sé que tu responsabilidad en la cuenta de resultados de la empresa sería dos veces superior y tendrás bajo tu supervisión a diez veces más colaboradores de los que ya posees. Sin embargo, sé que podrás con este puesto. De acuerdo. Acepto el puesto. Como primera medida, marcaré las pautas a mi nuevo equipo de trabajo y lo estimularé para alcanzar los objetivos que requiere la organización. En el terreno personal, al aceptar este cargo, Robinson tuvo que hacer frente a otros desafíos. Mudarse con su joven familia de Kansas City a Atlanta no había sido fácil. Su hijo tenía solo cuatro meses y su hija de tres años ya acababa todo el tiempo y la energía de sus padres. Mientras tanto, en las oficinas de Spring Corporation. Marzo del 2003. Jefe, salimos en la portada de New York Times. Dime que no es por el escándalo de refugios fiscales. Rumores, rumores y más rumores. Si la gente cree que voy a vender Spring está loca. Como que si un proyecto de fusión fallido con WorldCom, me detendría de sacar adelante esta empresa. Lo sé, jefe, pero también hablan que nuestro consejo y director general dimitieron por el escándalo de refugios fiscales. Nunca debí de haber contratado a esas personas. Con cualquier rumor huyen. No son leales. Tengo que tomar una decisión para arreglar este problema. Mucho más tarde, en esas mismas oficinas, se desarrollaba una reunión entre Gary, el jefe y los colaboradores de Spring Corporation. Buen día. El día de hoy he decidido nombrar a Gary Force como consejero delegado. Estoy totalmente segura que dará un giro total a la compañía. Sé que es mi segunda vez trabajando con Spring Corporation, debido a que abandoné la empresa en 1999 buscando un nuevo puesto de trabajo. Sin embargo, no cumplió mis expectativas y regresé a donde siempre fue mi hogar. ¿Cómo es posible que coloquen a una persona que nos traicionó en un puesto tan importante? Buena pregunta. Te la responderé porque estoy de buen humor. Me colocaron en este puesto porque saben cómo trabajo, valoro mi esfuerzo y tienen en claro mi madurez laboral, algo que tú no posees. Creo que el señor Force demostró el por qué está en el puesto que está por sí solo. Espero que sepan acoplar a su forma de trabajar y ayuden a progresar a la empresa. Desde hoy voy a imponer como imperativos estratégicos de Sprint a la retención de clientes y a la prestación de un servicio de atención al cliente ejemplar. El plan del señor Force iba en marcha hasta que el 24 de noviembre del 2003 cambiaron las cosas. Traigo malas noticias, Corey. La Comisión Federal de Comunicaciones ha decretado que los clientes pueden migrar sus líneas de teléfono por cable a una red inalámbrica sin perder su número si cambiaran de operador inalámbrico. Esta decisión afectará mucho los ingresos. Con esto, las personas se sentirán seguras de cambiarse de líneas. Tomando en cuenta los números y lo que se espera en bajas, he ideado un plan de acción para transformar Sprint y poder prepararla para afrontar estas nuevas realidades competitivas. ¿Y ese plan, en qué consistiría? Se basará en cinco etapas. Primero, aumentar los ingresos. Segundo, mejorar el servicio de atención al cliente. Tercero, reducir los gastos de Sprint. Cuarto, desarrollar una cultura de ganadores. Y por último, considerar la marca de Sprint. ¿Cómo llegaremos a cumplir ese plan? Corey, ha llegado la hora de decidir si deberíamos de fusionar las dos partes de Sprint. La FOM y los PCS. Pero eso significaría una reducción de personal, Gary. Lo tengo claro, es momento de iniciar el proceso de reducción de la plantilla de la empresa. Aunque sea doloroso, es necesario. Este cambio representó un descenso de colaboradores de Sprint de 68.000 a 59.000. Nuestro éxito pasado se basaba en nuestra capacidad de innovar, de crear nuevas tecnologías y nuevos productos. Y los clientes parecían satisfechos. Pero todo esto estaba cambiando. Nos estábamos convirtiendo en un negocio de productos básicos muy estandarizados. Durante años, nuestra fuente principal de ingresos, la conexión por cable de larga distancia, nos había aportado unos ingresos realmente interesantes. Ahora las cifras empezaban a disminuir de forma exponencial y era necesario cambiar radicalmente la manera de hacer las cosas. Es difícil sacar a la gente de esos grupos cerrados y hacer que tengan una visión general del conjunto. Sobre todo en una época de cambios importantes y rápidos. Pensé que sería más fácil aceptar los cambios si se producían en todo y para todos a la vez. Quizás así encontraremos un poco menos de resistencia. Bueno, debido a que eres nuevo en la empresa, tu equipo se encargará de crear una nueva organización de agentes de atención al cliente, capaces de ofrecer asistencia para los nuevos productos. Cada uno de mis agentes ofrecerá un servicio de atención impecable de principio a fin. ¿Intentar conseguir ventas de camas superior? Claro, como podemos ver, el segmento del mercado gestionado por mi grupo es muy variado. Debes dejar clara nuestra amplia gama de productos y servicios. Solo desde el punto de vista de los productos, la manera en la que hemos creado los productos y los sistemas, hacen que la asistencia que tenemos que ofrecer en relación con los mismos, desde la conexión por cable de larga distancia y la local a la conexión inalámbrica, sea muy diferente. Nos encontramos en una situación en la que no podemos aprovechar gran cosa de un producto para otro. Y nuestra capacidad para conseguir agentes de atención al cliente globales y lograr realmente la eficiencia que esperábamos es limitada. Si pensamos en nuestro negocio tradicional de conexión por cable, se trata de un negocio muy maduro. Los sistemas que usábamos eran antiguos, difíciles de cambiar, ampliar o integrar realmente con otras partes del negocio. El sector inalámbrico es muy novedoso y nos movemos con mucha rapidez. Por otra parte, en el sector de larga distancia, tenemos colaboradores cuya cultura, ya bien anclada, es totalmente distinta. Entonces, le enseñaré a negociar, porque ejecutar los contratos para un cliente de larga distancia normal requiere un enorme esfuerzo por parte de cuatro o cinco grupos distintos, tanto dentro de Spring como fuera. ¿Sabes que tus estudios y experiencias añaden cierta complejidad al proceso? Lo sé, pero yo vengo del sector inalámbrico, mientras que todos los demás miembros de mi equipo vienen de conexión por cable. Hay muy pocos recursos en el sector inalámbrico. Simplemente me encontraré con un mundo diferente. Tendrás que aprender su idioma. Mientras esto sucedía, Corey Robinson estaba siendo estimulada por el ámbito de acción y la responsabilidad añadida de su nuevo cargo. Tuvo que estar bajo la supervisión de Joe Mayer, el vicepresidente del Servicio de Atención al Cliente, y vio esa promoción como un voto de confianza que le hacían sus superiores, ya que fueron muy claros en ofrecer su trabajo y no perdieron el tiempo en entrevistas. ¿Qué es lo que está pasando en la empresa? Corey, este trabajo es para ti. Sin embargo, tendrás que trabajar con lo que se tiene, debido a los despidos y todo lo que está pasando en la empresa. No podrás seleccionar a tus colaboradores principales. De acuerdo, aunque tengo una condición. Necesito personal con sentido de urgencia, francas y decididas. Lo puedo solucionar. Tus principales miembros de tu equipo llevan entre 3 y 20 años en la empresa y todos han trabajado en el sector de la conexión por cable. ¿Algún problema con eso? No. Con que cumplan mis condiciones me siento satisfecha. Como sabes, queremos pasar de una gestión táctica a otra gestión más estratégica. Lo tengo claro, pero necesito tener contacto con mis clientes. Eso es lo que me identifica y lo que me ha llevado a crecer en el campo laboral. Haremos lo posible por mantener el contacto con los clientes. No aseguraré nada. Está bien. Mientras, aprovecharé mis competencias para tratar a mi equipo como el cliente final. Será complicado revisarlo, por lo que no puedo trabajar bien con personas dispersas. Pero haré mi mejor esfuerzo. Yo he. Al siguiente día, Cori decidió reunir a su nuevo equipo de dirección en Atlanta. Y así, con una reunión presencial, establecer las estrategias y el objetivo del próximo año. Para ser sinceros con ustedes, no sabía cuál sería mi presupuesto anual para desplazamientos. Sin embargo, decidí invertir una parte importante en este encuentro. ¿Y ya supo cuánto era su presupuesto? Sí. Apenas llegué aquí, me enteré que había utilizado un 23% de mi presupuesto. En esta sesión de planificación de tres días. Eso ya no importa. Importante aquí es esta conferencia a la que le otorgo la dirección de jugar o ganar. Y lo estoy haciendo porque pienso que vale la pena. En esta reunión conoceré a cada uno de ustedes y los comenzaré a evaluar. Me parece una gran idea que se tome el tiempo y los recursos para evaluarnos personalmente. Porque eso no haría cualquier director. Uno de los retos a los que me enfrento es mi compromiso con el desarrollo de los colaboradores. Si bien se trata de una cuestión altruista, puede plantear ciertos obstáculos cuando un miembro de mi equipo necesita menos desarrollo y más supervisión. O cuando probablemente debería ser trasladado a otro puesto en el que pueda encajar mejor. Así que a trabajar colegas, hay que hacer progresar esta empresa. El primer día de reunión se marcó como un día nublado y lluvioso. Todo pintaba para que sea un día ordinario. Sin embargo, la mañana de aquel 25 de febrero de 2004 no tuvo nada ordinario. Habían anuncios en los ascensores que señalaban donde se desarrollaría la conferencia de jugar o ganar. En la puerta había un mensaje que decía Equipo Robinson, bienvenido a casa. Cerca de ahí, Robinson había colgado las tres reglas de casa. Regla 1. Entrar y salir sin hacer ruidos. Regla 2. Activar el modo vibrador de los móviles. Regla 3. Y más importante, sonreír. Robinson había tomado la decisión de invitar a un miembro del equipo de estrategia, el señor David Johnson, el cual ya lo había presentado de manera general. Una vez que comenzó la reunión, se desarrolló en los siguientes tres días, en los que el equipo de análisis DAFO revisó los planes operativos actuales, debatió los detalles y requisitos de rendimiento de cuentas, compartió buenas prácticas y realizó actividades de creación de equipo, enfocándose únicamente en la inclusión, la diversidad y la inversión de las personas. Además, fomentó de una manera exitosa un programa para que todos hagan lo que tocan los clientes. La reunión había sido ambiciosa. Robinson pensó que todos los trabajadores conocían el DAFO, sin embargo, no lo hacían. Se encontró satisfecho por los avances realizados, y para dar como terminar la reunión, decidió leer un informe que había escrito cuatro días antes de que la reunión empezara. La fecha del informe fue febrero de 2005, justo un año después de la reunión, y estaba redactando en tiempo pasado todos los logros que consiguieron trabajando en equipo. Ella sabía que de esta manera sería un poco más complicado marcar su estilo, pero aún así, lo hizo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.